Zumos de todos los sabores, caldos, batidos y refrescos llega el verano y con él las altas temperaturas y la necesidad de hidratarse. La clave para ello, saber aprovechar las frutas de temporada. Cerezas, melocotones, sandía, melón. Importante también beber entre 2 y 3 litros de agua al día, sacar de nuestra dieta los alimentos pesados y grasos y comer ligero. Haz paso de sandía, por ejemplo, un aperitivo, en vez de echar más pimienta, echa sandía y tritura, si tienes un aperitivo para los días de mucho calor. Para los días de playa o excursión, indispensable... Hay que llevar siempre frutas, siempre, 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 y luego, bueno, además del bocadillo que queráis llevar, pero eso todo fruta y hay que tener muy poco cuidado con las mayonesas y demás. Y en los días de más calor, especial atención a niños y ancianos e importante no olvidarnos de nuestras mascotas. Todo con perros, evitar los golpes siempre de calor, que siempre leemos o conocemos gente conocida que se ha muerto el perro también por golpes de calor. Ahora que ya sabemos cómo hidratarnos, no nos queda otra que disfrutar del verano.